Araranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran Donde comenzó mi vida y que al partir me cubrirá Mi respeto va por dentro sin alardes Mi cariño agradeciendo la promesa que nos das Por ti surge en la esperanza el sentimiento La ilusión y el argumento para hacerlos realidad Empregando al demagogo y sinvergüenza Que disfraza en tus colores la ambición de su maldad Símbolo de nuestra fe y de su historia Conservando la memoria de lo que hubo y lo que habrá De mi tierra lo más bueno representas Toda el alma de la gente de un país, su identidad Símbolo de la fe que hay en mi tierra Símbolo que de amor me cubrirá Símbolo de la fe que hay en mi tierra Símbolo que de amor me cubrirá Símbolo de la fe que hay en mi tierra Símbolo de la fe que hay en mi tierra Voy con la panamá Voy con Roberto Durán La tierra que me vio nacer que me cubrirá después Voy con Roberto Durán Me arrogaré como la banda que cuando yo tenía fiebre me ponía mi mamá Voy con Roberto Durán Que te cubrirá que nos cubrirá Solo en la oportunidad Si te puede La verdad que hiciste Para el joven y el viejo Nos cubrirá con su amor Nos cubrirá de esperanza Si, 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 voy con Durán Si, si, voy con Durán Si, si, voy con Durán Que nos cubrirá que nos cubrirá A la familia de Panamá Que tole a mi América Que nos cubrirá